Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les voy a enseñar imágenes de los 18 mejores autos deportivos de la edición 2018 del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, brillaron por encima del resto de las novedades en una de las citas automovilísticas de este año el Salón del Automóvil de Ginebra son a nuestro juicio los mejores autos deportivos del momento y los hemos reunido en esta galería de imágenes y son 19 fotos que ahora vamos a ver a continuación bueno, aquí podemos ver el Lamborghini Aventador SVJ, ese no lo voy a revisar ahí está el McLaren Senna GTR Concept que ya lo revisé y estos dos no los voy a revisar, no sé si este lo voy a revisar y este tampoco el Porsche GTRS y el, o sea, el Porsche GT 911 GT3 RS, no sé si lo voy a revisar y el BMW este no me acuerdo cómo se llamaba este BMW pero no sé si lo voy a revisar o no siempre y cuando que me entere, bueno este es el SIN S1, yo ya revisé antes este vehículo es el primer automóvil deportivo que se puede configurar este es el RIMAC aquí, bueno, este también lo acabo de comentar el Ferrari 488 PINTA, o sea, pista este también lo comenté, el Bugatti Chiron Sport este es el Morgan, bueno, este no sé si lo voy a comentar o no aquí está, este es un Ford Mustang pero no me acuerdo qué modelo es este, no sé cómo se llama esta es la parte trasera del GT, del 911 GT3 RS de la automotriz alemana Porsche, no sé si lo voy a comentar o no este es el BMW, en realidad ya me acordé qué modelo es este, es el M8 pero no sé si lo voy a comentar en video este ya lo comenté, el AMG GT4 4 Coupé este es el Koenigsegg Reguera de la automotriz sueca Koenigsegg este no me acuerdo cómo se llama este es el Tech Rolls, el primer hypercar chino un auto eléctrico por supuesto este es el Toyota Supra GTR no sé si lo voy a comentar también este también lo he comentado el Senna GTR Concept de la automotriz inglesa de Wachim McLaren este no lo voy a comentar pero sí comenté otro que se presentó en Ginebra el Aventador, no, este es el Lamborghini Huracán Performance Spider que ya lo comenté este es el Zembo pero no sé si lo voy a comentar o no y este es el Cupra E-Race de la nueva marca automotriz o sea de la marca automotriz española la nueva marca automotriz española Seat o sea Cupra porque Seat es su empresa matriz y bueno, esas son todas las imágenes que quería enseñarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao